El famosísimo director de cine español Pedro Almodóvar presentó ayer su última película, La piel que habito. La película cuenta con un gran equipazo de actores de la talla de Antonio Banderas, Marisa Paredes, Elena Anaya o la que ya muchos catalogan como la nueva chica Almodóvar Blanca Suárez. La joven actriz se dio a conocer con la serie El Internado y ahora ha dado el paso a la gran pantalla por la puerta grande. En un principio la película se iba a estrenar en marzo de este mismo año, pero el manchego ha preferido esperar hasta este viernes 2 de septiembre como protesta al fracaso de la nueva ley audiovisual. La película tiene un sello propio característico de todos los films de Almodóvar. Es extraño no ver a Penélope Cruz en sus películas y aunque en un principio afirmó que iba a contar con la actriz madrileña, al final ha confiado en Elena Anaya para acompañar a Antonio Banderas. Según la revista Variety, esta película es la adaptación de una novela llamada Tarántula, de Thierry Jeanquet, y tras tres años escribiendo versiones como ya le ocurrió con la mala educación, en 2010 encontró el guión definitivo.